¡Venga! ¡Tenis la libre! ¡Tokio, Tenis la libre! ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Me extraño tanto que voy enloquecer Ay, amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Ese destino me lleva hasta el final Donde un día mi amor te encontrará Ay, amor divino Pronto tienes que volver A mí En dolores por ti no soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero hablarte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta tiempo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy enloquecer Hay amor divino Pronto tienes que volver A mí Pronto tienes que volver Por mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Y como dice el loco a mato Me aguda con las palmas Y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas De locos online A mí ¡Gracias!